Es momento de pasar a nuestro momento favorito de los viernes, que es el Viernes de Tragones, y uno que otro gorrón. Y vea, vea cómo no. Dice que la gorra ni quien le corra. Y aquí estamos, bien puntuales, bien presentes. Les cuento que hoy Eloy se va a enlazar desde un lugar que se llama la envidia. Y yo estoy segura que envidia es lo que vamos a sentir nosotros, ¿no? Yo ya la estoy sintiendo. No sé por allá, Eloy, cómo esté por allá. Creo que está por el centro de Tlalpan. Ajá, exactamente. Eloy, ¿andas por ahí? ¿Eso escuchas, Eloy? Hola, ¿qué tal, amigos del estudio? Muy buenas tardes. Es correcto. Eso es lo que justo van a sentir el día de hoy. Me encuentro en el mercado de Tlalpan. Y antes de empezar con este Viernes de Tragones, yo quisiera preguntarles algo. ¿Sabían que hay una leyenda acerca de uno de los platillos más ricos y populares de todo el país? El caldo tlalpeño. ¿Pero qué creen? Yo no se las voy a contar. Quiero que nos platique un experto acerca de esta historia tan interesante. Así que vamos con nuestro amigo, el dueño de este lugar, del restaurante La NVIDIA. Vamos a platicar con el chef Ulises García. ¿Cómo te encuentras, chef? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes a todos. Aquí sean bienvenidos a La NVIDIA, donde se hace el mejor tlalpeño del mundo. Bueno, pues pláticanos acerca de esta historia tan interesante. Bueno, se dice que el caldo tlalpeño se hizo famoso aquí en donde era la estación de Trambía, aquí a unas cuadras de aquí. Entonces, hicieron un caldo de pollo, pero con ciertos ingredientes especiales, que lleva pasote, lleva chipotle y algunos otros complementos que lo hacen único. Se hizo tan famoso que el mismo presidente Santana lo recomendó en una de las borracherillas que por ahí se ponía en la fiesta del 28 de agosto de aquí de Tlalpan. Y él fue el que lo hizo famoso. Ya de ahí se hizo famoso porque decían, vamos a los caldos de Tlalpan. Y ya de ahí se quedó el caldo tlalpeño. Bueno, ok, pues chef, si nos permite, queremos ver un poquito el proceso de cómo se hace este caldo, ¿está bien? Amigos, acompáñanos a ver cuál es el proceso. Acompáñame, amigo Ramsés. Vamos a ver, perdón, que les dé la espalda. Pero es que quiero ver cuál es el proceso de este caldo tan rico, que en verdad cuando estábamos aquí viendo el proceso se nos hizo hago en la boca. Y seguramente ustedes también nos tendrán envidia y haremos honor al nombre de este lugar. Chef, adelante, cuéntanos el proceso. Nosotros hacemos un caldo tlalpeño en el fogón. Cuando ustedes vengan a comer a la envidia, van a comerse el caldo tal cual lo hacemos, ¿sí? Es un caldo de pollo tradicional, pero con algunos ingredientes especiales. Nosotros le ponemos un muslo o pechuga, si así lo requieren o lo piden. Le ponemos arroz. Ajá. Y dejamos que esto empiece a hervir. Ajá. Una vez que el caldo tlalpeño empiece a hervir, entonces le ponemos la verdura. ¿Sí? Miren, como ven, es un caldo de pollo tradicional. Ustedes lo pueden hacer en casita perfectamente si le ponen los aditamientos que nosotros le ponemos. Ajá. No, pero además está delicioso que lo sirven en cazuelita de barro. Leva pollo. Sí, sirve en cazuela de barro para que cuando ustedes terminen de comerse su caldo, siga caliente. O sea, no se les enfríe ni tengan ese gusto que luego cuando comemos pancita o algo, ya lo último es frío. No, aquí no. Aquí como lo hacemos su caldo tlalpeño, se lo van a comer caliente. Y las personas que quieran acudir a probar el caldo tlalpeño, ¿dónde pueden hacerlo? Eso no nos puede faltar. Le vamos a poner garbanzo. Oh. El chipotle. El chipotle. Ese no puede faltar, claro. Es el toque, es el toque, claro. Ulises, ¿nos escuchas? Y le vamos a poner también queso Oaxaca abundante. Así como les digo, así se lo comen aquí en la envidia, ¿sí? Entonces, dejamos que vaya hirviendo, como les digo, para que su caldo siempre esté caliente. Vean cómo se empieza a derretir un poquito el queso, ¿sí? Entonces, viene lo rico. Cuéntanos dónde lo podemos encontrar. Tenemos podemos en el estudio, con el audio, pero yo quiero que vean nada más cómo se derrite este quesito. Ramses, por favor, quiero que vean nuestros amigos ahí en el estudio. No los podemos escuchar, pero ellos sí nos pueden ver y también pueden saborearles donde están ese rico platillo. Vean nada más cómo se derrete. ¿Y qué sigue, chef? Bueno, ya cuando se empieza a derretir el queso, vamos a ponerle los complementos, que viene siendo su cilantro, su cebolla. Listo, pues. Ah, no, sí. Abajo, sí. Vamos a ver este rico platillo, pero bueno, amigos, vamos a acompañarnos para que podamos ver finalmente cómo es que vamos a degustar de esta delicia, de este platillo, que es uno de los más populares de este país. Y seguramente desde donde están se les está haciendo agua en la boca. Yo los voy a dejar porque quisiera probarlo y la verdad es que ya tenemos un rato aquí y obviamente no nos podemos ir sin antes haber probado. Así que, chef, le agradecemos mucho por este tiempo y sobre todo por habernos recibido en este lugar. No, hombre, sean bienvenidos a la envidia. Cuando gusten, vengan a probar el mejor tlalpeño del mundo. Nos vemos. Muchas gracias. Y regresamos al estudio. Oigan, pues ya se nos antojó. Yo creo que muy breve vamos a decir que se encuentran en la alcaldía Tlalpan, justamente en el centro, en el mercado. Ahí van a encontrar el local Envidia y en redes sociales también van a estar. Así es. Y yo me pregunto, Eloy, ¿habrán dado ahí porque enfiestó ayer o nada más porque se le antojó? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que se le antojó. Yo creo que se le antojó también. Vamos a pensar que se le antojó.